Quédate aquí Señor, tú me das seguridad, quédate aquí conmigo, conmigo. Yo te doy mi corazón, quiero amarte más y más, quédate aquí contigo, conmigo. Esta noche ya armadita a quien yo amo, buscaba refugio albergue. La tormenta está desierta, hay frío afuera, los vientos, la lluvia no cesa. En medio de la tormenta me alabaré, me alabaré en ti mi alma, todo mi ser. Me alabaré en tu regazo, te sentiré, me alabaré en tu regazo, te sentiré. Quédate aquí Señor, vive en mi corazón, quédate aquí conmigo, conmigo. Ya no puedo enfrentar la lluvia afuera, contigo yo puedo, yo puedo. En medio de la tormenta me alabaré, me alabaré en ti mi alma, todo mi ser. En medio de la tormenta me alabaré, me alabaré en tu regazo, te sentiré, me alabaré en tu regazo, te sentiré. En medio de la tormenta me alabaré en tu regazo, me alabaré en tu regazo, te sentiré. Me alabaré en tu regazo, te sentiré. Amén.